¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y mucho ritmo y también es moderna Así lo dice la gente cuando la oye sonar en la fiesta Hoy las presento, sí señor, mi orquesta Oye, como llamas y como dicen a la locura Con mucho sabor, oye, como llamas Fuego al cantar, tambor, tambor, tambor Hace tiempo que quería cantar estas melodías Con orgullo y alegría y con todos mis sentimientos Con mucho sabor, fuego al cantar Mira lo que traigo yo El grupo Quimpisa se va a presentar Se lo quiero dedicar a mis canciones y mis pregores Hay a mi gente, Quimpisa, Quimpisa Quimpisa nos dice la gente Con mucho sabor, fuego al cantar El grupo Quimpisa se va a presentar Oye, lo que traigo aquí El grupo que está de moda Todos los pueblos unidos Vamos a cantar ahora ¡Esto me llama! ¡Vaya de hoy! ¡Aca tu novia! ¡Oye, a gozar! ¡Estando probado! ¡Que no bailar con quimpisa! ¡Que no sigo para el espíritu! ¡Eh! ¡La mauka! ¡Uh! ¡ challenges! ¡Los tapones! ¡Vamos! 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 Con cariño y con amor Vamos a echar un pie Y que digan los tambores Hay fuego en el 23 Con mucho sabor Timpa la cumpa la cumpa Juego al cantar Si a mi me gusta el timpizar Porque como llaman Me va a presentar Música popular Música y alegría Hoy presento mi trabajo Para el pueblo Que no se me olvida Con mucho sabor Juego al cantar El grupo que quizás Dímelo Se va a presentar Presente Antes de no El mundo entero Óyeme Está con tu lado De bailar con tu tiza Es efectivo para el espíritu Alegría caballero Hace tiempo me quería Presentar mi trabajo Para que la gente Mantenlo rico Jajaja Toda la canalla Música Música Jajaja Vocal Y Y bailar Gracias por ver el video